Bueno, retomamos ahora que comenzaron de nuevo las clases presenciales en las escuelas entonces los chicos salen y ya es un paso obligado venir a tomar la merienda a tía Margarita así que a partir de las 3 de la tarde abrimos todos los días hasta las 5, que es el último grupo que ingresa a tomar la leche que son los que salen a la tarde de la escuela ¿Y antes de que se habilite, cómo se manejaban? Mira, antes de que se habilite, en el periodo, sobre todo el año pasado que fue el primer receso donde no asistían a clase y había mucha reducción de horario para andar por la calle les llevábamos nosotros la merienda a las casas casi siempre llevábamos para toda la semana el pal de leche, el bolsón de masitas, el cacao, el azúcar tanto como para que el chico tampoco salga porque bueno, acá la casa estaba cerrada y por ahí es una excusa para salir y quedan en la calle entonces en esos momentos donde no se podía abrir la casa lo hacíamos nosotros en forma personal le llevábamos cada uno de los chicos al domicilio la merienda ¿Con cuántos chicos aproximadamente o familias colaboran? Mira, están pasando unos 50, 55 chicos por tarde hace un ratito, los hacemos entrar por tanda de 8 chicos nomás porque ingresan por una puerta, se les coloca alcohol, se sientan, toman su leche y se retiran por la otra puerta entonces a veces hay grupos que esperan en el patio para no tenerlos adentro y ya desde que abrimos ya pasaron 18 chicos ¿Aumentó el número? ¿Diminuyó? Sí, aumentó en esta nueva apertura de la casa nos dimos cuenta que aumentó antes estábamos alrededor de los 40, 45 y bueno, en el día de ayer fueron 58 así que sí, hay más ¿El ropero sigue funcionando? El ropero está funcionando martes y jueves, pusimos un día más pero con reducción de familias vamos citando a dos o tres familias las atendemos por las necesidades que tienen entonces eso nos permite a nosotros evitar el que se amontone la gente esperando a nosotros atendiendo y también siempre tomando los mismos recaudos del uso del barbijo el alcohol en el entrar entran por una puerta, salen por otra se desinfectan el lugar una vez que se fueron y bueno, y es una forma de no cortar del todo la atención por un mes, que fue la última las últimas medidas que hubo que no se podía atender a la gente estábamos atentos a las necesidades de las familias se contactaban con nosotros y o los citábamos a esa única familia a la parroquia o les llevábamos lo que estaban necesitando a sus domicilios ¿Con cuántas familias aproximadamente? Y familias en el grupo de las familias que atendemos mensualmente a Cáritas y sobre todo también con la entrega de leche que nosotros la hacemos una vez por mes a la familia tenemos 120 familias que atendemos Bueno, recordamos un poco a la gente cómo podemos hacer si queremos colaborar, cómo podemos hacer Sí, en el tema de acá de la casa la leche, el cacao, las masitas es siempre necesario gracias a Dios, nunca nos faltó pero muchas veces llegamos al fin de semana justo es de uno a dos packs de leche por día o sea que en la semana se nos van a veces 10, 12 packs de leche a los chicos les gusta el arroz con leche así que también se les hace arroz con leche puede ser arroz, azúcar y en el ropero en este momento lo que estaba haciendo falta es ropa de adolescentes de abrigo porque es una medida que estaría faltando y sobre todo la de hondo En el ropero, no sé si dijimos ¿con cuántas familias más o menos están colaborando? Bueno, en el ropero ya te digo son 120 familias y de esas 120 familias la mayoría de los chicos que asisten acá son de esas 120 familias y la leche que entregamos una vez al mes también es para esas 120 familias